Todo surgió a raíz de un twitter que puso el viceministro el día de ayer de cómo encontramos la granja aquí en Zacatecoluca y para que tengan ustedes un dato sólo aquí la administración anterior invirtió 22 millones de dólares y ustedes pueden ver las condiciones en las que se encuentran estas granjas es decir, o no invirtieron el dinero para el destino que era o lo mal invirtieron porque 22 millones de dólares no cuesta solamente los edificios que vieron ustedes cuando ingresamos a este recinto es decir, construyen 3, 4 edificios y vemos el estado de abandono en el que tienen las granjas penitenciarias ahora lo que nosotros queremos es que las granjas penitenciarias se conviertan en verdaderos centros de abasto para la preparación de la alimentación de los privados de libertad y el mensaje propio para todos los privados de libertad es para todo aquel privado de libertad que se someta que continúe y siga las reglas de orden, control y disciplina en los centros penitenciarios se le van a dar los programas necesarios los programas generales y los programas específicos que necesita su tratamiento pero para aquel que no se quiera y no quiera someterse ante las reglas que se están poniendo desde los centros penitenciarios se le va a aplicar todo el peso de la ley y eso es lo que estamos utilizando y eso es lo que estamos utilizando